Margarita, 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 Margarita. Bravo, bravo, bravísimo. Bueno, muy buenos días todavía. Muy buenos días, feliz de estar aquí, de estar aquí con ustedes. Bien, bueno, pues me estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Mis queridos compañeros, miembros del Comité Político y miembros del Comité Central. Maestros y maestras, miembros de esta comunidad educativa. Mis queridos amigos y amigas, todos y todas. Me uno a las salutaciones anteriores, protocolares y, bueno, resaltar la presencia de que efectivamente nos acompaña nuestra gran maestra, nuestra maestra Cristina Lizardo, mi compañera y hermana. Y en ella a todas las maestras. Así mismo, pues también resaltar la presencia del gran maestro don Melanio Paredes, el secretario de nuestra Secretaría de Educación, don Andrés de la Mercedes. Nuestro queridísimo y muy amado senador, maestro cooperativista, don Valentín Medrano. Y en ellos, pues, a todos y a todas. Pero también resaltar mi saludo especial para esa mujer que ha introducido mis palabras de una manera tan apasionada, tan emotiva, tan linda, tan increíble, tan sincera. Mi queridísima maestra, profesora, amiga y coordinadora de este Frente Nacional de la Comunidad Educativa con Margarita, la profesora Sobeida Sánchez. Bueno, pues quiero darles las gracias con toda sinceridad, con todo mi corazón, por este desborde de energía, de compromiso y de pasión por la educación con Margarita. Me siento muy orgullosa de todos ustedes y que, pues, hayan decidido asumir esta batalla conmigo. Esta es una batalla realmente por un país donde la educación vuelva a ser el centro de las políticas públicas y de la promoción social y económica. Ser educador es como un sacerdocio, y ya lo había dicho y lo reitero, es un sacerdocio que se manifiesta a través de ese compromiso de servicio, de amor, de confraternidad, de empatía con sus estudiantes y, sobre todo, de patriotismo. Que ustedes han asumido. Para nadie es un secreto que uno de mis mayores deseos es que nuestro país, pues, vuelva a confiar en que sus autoridades son capaces de hacer las mejores inversiones para el bienestar y la felicidad de la familia dominicana. Fuimos parte de un gobierno que pensaba así. Los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana hicieron un verdadero compromiso con el pacto educativo. Con esa inversión del 4% del Producto Interno Bruto para la educación y el compromiso también con la excelencia de la docencia. Fue un gobierno que asumió una tarea que parecía imposible y se comprometió con la inversión de ese 4% del PIB en la educación convencidos, como lo estoy yo también, que la educación es la mejor inversión que podemos hacer por el presente y el futuro de nuestro país. Por eso, se trabajó tanto en el gobierno pasado, encabezado por el compañero y amigo licenciado Danilo Medina. Se trabajó tanto para poder mejorar la educación, como sucedió con la implementación de la jornada extendida y la política de construcción de aulas. Justamente lo que, pues, pudo lograr o logramos que se aumentara la cobertura y la cantidad de estudiantes en las escuelas que pasaron a agotar una jornada completa de educación. No solamente de cuatro horas, como era antes, sino que ocho horas de clases. De hecho, una de cada tres aulas que existen en el país fueron construidas por el periodo gubernamental 2012-2016, periodo en que yo fui, pues, vicepresidenta. Mejoramos el salario, tal como ha sido dicho aquí, y aportamos al bienestar de casi 100 mil docentes a nivel nacional. Integramos más de 12 mil nuevos maestros al sistema educativo. Sin embargo, a pesar de que avanzamos mucho, pues, también puedo reconocer y debo de reconocer que hay mucho por hacer para construir un mejor futuro. Hoy en día, nuestro gran reto, y ustedes lo saben mejor que yo, pero estoy muy enterada y actualizada de que nuestro gran reto es justamente mejorar los aprendizajes. Y lograr que cada estudiante dominicano pueda desarrollar lo mejor de sí mismo como persona, como estudiante, como ciudadano, gracias al trabajo que se realiza en las aulas. Y para esto, estoy absolutamente convencida de que la clave está en que el país cuente con docentes y directores motivados, entrenados y apoyados. Un reciente informe de McKinsey dice que, y cito, la calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes. Por ende, si el futuro del país está en la educación, esto quiere decir que el futuro del país está en manos de ustedes, los docentes. Por eso, por eso, mi primer compromiso como presidenta de la república en el 2024 será mejorar la calidad educativa apoyando al docente en el aula. Todo funcionario del sistema educativo, desde el ministro hasta los técnicos docentes, deben trabajar con el objetivo de facilitar los procesos y eliminar todo lo que distrae al docente de su principal tarea, que es la enseñanza. Necesitamos una mejor distribución de la carga de trabajo, descargar al docente de labores administrativas y de tareas que no son pertinentes a la enseñanza. Para que ustedes puedan sacar tiempo para lo verdaderamente trascendente que es su desarrollo profesional, la planificación de sus clases y algo muy importante que es la actualización lateral o de pares a pares. Para ello, entonces, vamos a construir las comunidades de aprendizaje profesional, para que los docentes puedan gestionar su desarrollo profesional y psicoemocional, tanto de manera individual como colectiva. Yo creo en exigir lo mejor de nuestros docentes y de nuestros servidores públicos, pero solo así lo podemos hacer si elevamos, entonces también ese apoyo a ustedes para poder lograr elevar la educación y la calidad educativa en el país. Tenemos que, para exigir también, poder tener que apoyar, ¿verdad? Por eso también vamos a implementar algo que va a resultar muy novedoso en el país, pero que tengo la plena confianza de que con un buen acompañamiento, sin populismo, como sabemos gobernar y gerenciar, pues vamos a otorgarles a ustedes un año sabático. Un año sabático para, con un plan de desarrollo y un acompañamiento que tendrán ustedes con supervisión, pues entonces vamos a poder liberarles a ustedes como docentes durante un año para que se enfoquen en su crecimiento profesional, en su actualización y que puedan así dar lo mejor de sí en el presente y en el futuro. ¿Les parece? En definitiva, pueden ustedes estar seguros, mis queridos maestros y maestras, que esta va a ser una gestión dedicada a la calidad educativa. Pueden estar confiados en que cuando asuma la presidencia en el 2024, tendremos a un gobierno apoyando al docente para mejorar el trabajo en las escuelas, pues es en las aulas dominicanas que se construye esa República Dominicana que queremos y que casi todos soñamos. Mis queridos, mis queridos amigos y amigas, el gobierno del cambio, del cambio en reversa del señor Abinader Corona, ha abandonado todas las buenas prácticas de la gestión educativa de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. A mí no me sorprende, para ser sincera, porque han basado su gobierno en desmeritar, destruir y querer desbaratar todo lo que se hizo anteriormente, que estaba bien hecho. Porque este gobierno del PRM y del señor Abinader Corona, es el gobierno, simple y llanamente, de las relaciones públicas, mientras que los gobiernos del PLD fueron los gobiernos de las políticas públicas. Por eso, por eso, podemos decir, como me repitieron ayer cuando estuve formado en Laguna Salada, me dice una persona de pueblo muy linda, de donde yo tengo mucha sabiduría y muchas frases también muy atinadas, me dice, doctora, lo que pasa es que este gobierno es un cacarón vacío. Las obras públicas, mis amigos y amigas, compañeros y compañeras, pues, en el área de educación, en casi todas las áreas, pero para concentrarnos en esta área de educación, están prácticamente paralizadas a nivel nacional. Casi está comenzando ya el tercer año de este gobierno de reversa, y aún no han podido restablecer el programa de la jornada extendida, de la jornada escolar extendida. Realizaron un desastre en el concurso de oposición docente. Ustedes fueron testigos. Han disminuido la inversión pública en educación y el 2021 marcó el año de menor inversión en los últimos ocho años con un 3.49 del PIB. Ya los padres, madres y tutores no confían en los programas de atención integral a la primera infancia. Y qué decir del desayuno escolar y del almuerzo escolar, que se ha vuelto todo un desastre. Han abandonado también todos los estándares de calidad que buscaban mejorar las condiciones de los maestros, los centros educativos, y sobre todo, que mejoraban las condiciones de nuestros niños y niñas y sus familias. Estos desaciertos del gobierno del cambio constituyen el peor daño, oíganlo bien, el peor daño que se le puede hacer a una sociedad como la nuestra, que asumió desde hace diez años el compromiso social de destinar la mayor parte de la inversión pública al futuro de la nación. Y esto a través de la educación. En todo el país, la educación está caminando hacia atrás. Ese fue el cambio con el que engañaron a una población, cambiándole espejitos por oro. Esta época de crisis, mis queridos compañeros y compañeras, no es para improvisaciones. Necesitamos tener alguien dirigiendo que pueda ya haber tenido la experiencia de lo que es llevar un tren gubernamental, desde la presidencia, vicepresidencia de la República, y haber trabajado ya con los equipos que formamos y esas políticas públicas que conocemos muy bien y que tenemos que seguir implementando y mejorar, por supuesto. El señor Abinader Corona y su gobierno han probado que no saben enfrentar ninguno de los problemas que afectan a la familia dominicana. No saben cómo enfrentar la delincuencia. No saben cómo disminuir el impacto de la inflación en los hogares. No saben cómo generar empleos. No saben realizar inversiones públicas. No saben manejar las relaciones internacionales. No saben cuidar de nuestros niños y niñas en las escuelas. No saben cómo brindar atención primaria en salud. No saben cómo proteger nuestra soberanía ni nuestra seguridad alimentaria. No saben, no saben, no saben, no saben gobernar. Este Frente Nacional de la Comunidad Educativa con Margarita, este es el espacio donde nos vamos a juntar los cientos de miles de docentes, padres y madres de estudiantes y miembros de la comunidad educativa que estamos preocupados y queremos ocuparnos del futuro de la educación en nuestro país. Hoy tenemos que asumir el firme compromiso de rescatar todo lo bueno que hicimos en la gestión educativa anterior. Retornar al orden, a la planificación y a la innovación en el sector educativo. Reestablecer también la jornada extendida. Restaurar los estándares en los concursos de oposición. Invertir correctamente el 4% del PIB en educación. Continuar las mejoras constantes de las condiciones de nuestros docentes y del personal administrativo. Y además reactivar y terminar los cientos de obras que están paralizadas en todo el país y sobre todas las cosas. Trabajar con vocación de servicio y con compromiso y pasión en favor del sector educativo. Ese es el compromiso que estamos asumiendo hoy y que ustedes asumen con esta juramentación para poder volver a la revolución educativa. Y para eso, el liderazgo de todos ustedes es fundamental. Necesitamos que recorran cada punto del país llevando el mensaje de que este proyecto está comprometido con el retorno a la revolución educativa. A la mejora de la escuela. Estamos comprometidos con la mejora de la escuela y con todo, todo lo que funciona a su alrededor. Yo necesito que ustedes hagan reuniones con sus equipos de trabajo, con sus familiares, con sus vecinos y con sus amigos. Que los organicen también en nuestra plataforma electoral, EMAR MC 2024-8020, y que les digan que tienen una cita con el futuro de la educación dominicana, el próximo domingo 16 de octubre. Que pueden acudir todos y todas, porque será una consulta abierta. Recuerden, es una consulta abierta para fortalecer justamente la democracia en nuestro país. Yo cuento con todos ustedes, para que convenzan y movilicen a todo el sector educativo, para que el próximo 16 de octubre, acudan a las urnas a votar 5 por Margarita. El trabajo, el trabajo es arduo, sé que sí. Pero ustedes tienen un producto, una marca reconocida a nivel nacional, que a quien todo el mundo le quisiera llegar, que de una forma u otra conocen mis acciones, mis hechos, y que ya nos toca ser cabeza y dejar de ser cola. Así es que vamos a trabajar sin descanso y estoy muy confiada en cada uno de ustedes, porque aquí lo que veo son caras de emoción y de compromiso con un mejor país. Aquí está la fuerza de ese sector magisterial del Partido de la Liberación Dominicana, de sus militantes y sus simpatizantes. Aquí está el deseo de un país mejor. El próximo 16 de octubre damos el primer paso para sacar al PRM del Palacio Nacional. Para que vuelvan, para que vuelvan los que saben mejorar la educación del país. para que volvamos los que sabemos gobernar por el progreso y el bienestar del pueblo dominicano. Adelante, compañeros y compañeras, a trabajar fuerte por Margarita, por nuestro PLD, por el bien del país, desde este Frente Nacional de la Comunidad Educativa, con Margarita, para que todos juntos y juntas hagamos historia. Que Dios les bendiga. Margarita, 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 Margarita. Margarita, 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 Mar